Gente, que tal, como estáis, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videito, en este caso reaccionamos al nuevo temita de mi hermanito Soge Culebra junto a MicroTDH llamado Baladas, ok, estoy en directo en Twitch, hay gentecilla por el chat, veréis gente hablando por el chat, así que, ok, y vamos directos al grano, recuerda suscribirte si no lo estás y todas esas cositas que a mi me hacen muy feliz, vale, así que vamos para allá. Baladas de Soge junto a MicroTDH, dos voces increíbles, eh, llevo mucho sin escuchar MicroTDH, pero Soge es una burrada la voz que tiene, esto es un temazo, me fío. De conectar, te los cuento a las mujeres, pero no, nadie es igual, y los demás. Que se joder mientras yo te escribo balas, las, o yo me... Mira, que me meta un reggaetoncito así... Debería ser ilegal. Nada, me muero de todo. Que se joder mientras yo te escribo balas, las, o yo me cuero con las puñaladas, pensando que te pones a mil por mí, te amo a mi por ti, quiero verte crazy. Mientras yo te escribo balas, las, o yo me cuero con las puñaladas, pensando que te pones a mil por mí, te amo a mi por ti, quiero verte crazy. Es buenísimo, tío, es buenísimo, o sea... Hermano, Soge, cabrón. Quiero verte volando triste en lo que eso te duele, no quiero que te encierres dentro de cuatro paredes, tan solo dime el día, la noche mía, te la daría. Subo y te bajo la lona también, si tú me la tiras, si quieres te bajo el sol, por si cae la noche. Subo y te bajo la lona también, para ver si llamo tu atención, pero no, no logro entrar, ni conectar, te busco en todo. O sea, ese agudo ahí, ese agudo ahí por la cara, no sé, tío, o sea, me parece, pues eso, ilegal. Y cuidado que el micro TDAH no se queda atrás tampoco, eh. Por cierto, Soge, sabiendo la cantidad de gente que yo reacciono y tal. Soge es de los poquísimos que me ha tendido siempre la mano y que me ha invitado incluso a su casa a pasar un fin de en veranito. Tío, de verdad, eso dice mucho de una persona, o sea, me parece increíble que alguien como Soge, tío, te diga, oye, bro, me mola mucho lo que haces. Ya sabes que si vienes aquí a Murcia, tienes lo que necesites. Bro, se valora que flipas, se valora que flipas, porque al final, o sea, él sabe que si pasa por Cáceres tiene lo que quiera también. Pero, pero, joder, que me lo digan a mí, me suena completamente diferente y se valora un montón. ¡Muy bien! 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 Como mola el efecto de la voz aquí, eh. Como mola el efecto aquí. SOGE. O sea, quiero decir, microTDH, llevaba un montón sin escucharlo. Me ha sorprendido muchísimo también O sea, de locos De locos, de locos La parte de micro TDAH me parece muy buena Pero creo que se ve un poco opacadilla Por la voz que tiene Soge O sea, al final es normal Es como si yo me haga un tema con Edurne Pues por muchas barras que yo tenga Voy a estar opacado un poco Aún así, de verdad Los he visto muy nivelados Me ha flipado Mola que se junten este tipo de artistas Y poquito más Me marcho, ya Mola que se junten este tipo de artistas